Leer es un ejercicio de libertad. En un país presidido por un analfabeta funcional como Peña Nieto, leer es un ejercicio de libertad, chinga, ¿no? Leer es liberar neuronas, leer es entrar en los mundos que otros nos abren. Para un adolescente que vive en las llanuras de San Juan del Río, donde nomás cuando pasan tres segundos en polvo, la literatura nos permite ser otros. Y ser otros es la condición natural de la democracia, compañeros. Si eres capaz de meterle la cabeza, meterte en la cabeza, gracias a un cuento de un rarámure en pleno momento de hambruna, si eres capaz de ver con sus ojos, de sentir con su cabeza, estás construyendo el gran ejercicio de la democracia. Nadie que haya leído seriamente el diario de Ana Frank, puede ser filofascista o neonazio. Nadie que haya leído los tres mosqueteros puede ser de derecha y votar por el pan, compañeros. No me lo puedo imaginar, un lector fiel de los tres mosqueteros no va a votar, jamás va a votar por el pan, ni borracho ni perdido. Los tres mosqueteros son la esencia del compañerismo, además del delirio. ¿Recuerdan los tres mosqueteros? Es una historia verdaderamente absurda. Primero, desafía la aritmética, no son tres, son cuatro. Lo cual provocó que casi me expulsaran, tenía ocho años de la escuela diciendo, la aritmética no sirve maestra, los tres mosqueteros son cuatro. Segundo, ¿qué hacen los tres mosqueteros? Primero, se dedican a repartir espadazos a duelos en cuanto los dejan, y la primera y más tonta oportunidad por los motivos más limpios. Luego, son de una fraternidad inmensa. Miguel Ponazo, militante argentino, periodista, gran escritor, me decía, todos los que habíamos leído los tres mosqueteros, cuando nos torturó la dictadura argentina, aguantamos 24 horas más. Y me lo decía de tal manera que yo decía, bueno, ¿está bromeando? No, 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 este espíritu de fraternidad que se formó en tu infancia leyendo los tres mosqueteros, te acompañó en tu militancia y en tu vida. Pero además, los tres mosqueteros tienen unos rollos maravísimos. Se dedican a proteger la honra de una reina que le ponen los cuernos al rey como un embajador inglés. El rey era medio pirujo, pero no importa, la reina era muy piruja. Entonces, se dedican a defender la honra de una reina medio piruja, o más bien bastante piruja. Pero no importa, lo absurdo de su persecución, de milady y los tres arretes robados. Está todo mal. Y se dice que era porque leía el Conde de Montecristo. Se cree que la venganza es sagrada. En un país dominado por el agravio, el abuso, el doble lenguaje, la mentira, la venganza es sagrada. Entonces, San Conde de Montecristo, salúdenme de las mañanas. Y leí cosas muy raras. Soy franciscano sin ser católico, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero la parte de hermano loco, hermano hormiguita, hermano zapito, esa me lata toda. Dice mi madre, yo no mato hormigas. Yo les agarro cuidadosamente. Generalmente les doy un mucho de Coca-Cola para que se pendejen. Gracias.